Felicidades, felicidades mamá. Mamá, eres la más guapa del mundo. Felicidades mamá. ¿Y qué nos puedes contar de tu madre? ¿Cómo es ella? Muy guapa. ¿Y qué más? Y tiene pelo rojo. Es muy lista. He dado premios cuando yo encuentro lo que necesita. ¿No lo haces rabiar nunca? No. ¿Nunca nunca? No. ¿Y riñe o no riñe? No, es buena. ¿Y tú qué tal te portas en casa con mamá? ¿Lo haces rabiar mucho? No, no es muchísimo. Pero voy a seguir en la tele. No, no riñe mucho. Algunas veces. Algunas veces tiene que riñir, ¿no? Sí. Bueno, a veces me riñe, pero al gato le riñe todas las veces. Y cuéntanos, ¿qué hacéis? ¿Qué cosas hacéis juntas? Lavar la ropa. No le encuentro a ella. Me gusta mucho. Hacer, hacer más pulseras. Hacer puzzles. ¿Qué le vas a regalar? Un collar. Una mariquita. Hoy le acabo de hacer un regalito de comer, porque le ha hecho una galletita. Un llavero de una casa. Sí, un dibujo de corazones. Pues una paloma que tiene a su niño y por dentro hay una tarjeta. Y el majito que está ahí nos está mirando. Sí, sí, sí. ¡Feliz día de la madre! Nada más. ¡Feliz día de la madre! ¡Feliz día del soap lac USA! ¡Feliz día de la madre! ¡Feliz día de la overboards الشjä appreciate! ¡Feliz día de la mañana! ¡Feliz Summer гоży ¡Feliz día!